¿Qué es el proyecto BEPS planteado por la OCDE? Lo que se pretende es alcanzar dos grandes objetivos. Por un lado, que los contribuyentes tributen según una cuota justa, y básicamente los grandes contribuyentes, esto es, grandes fortunas y las multinacionales, y el segundo, eliminar las grandes avenidas de fraude. Esta tendencia se puede poner de manifiesto en un claro ejemplo que ha tenido lugar en España. El caso del Grupo DEEL mantiene una sociedad ubicada en Irlanda, país en el que el tipo de gravamen del impuesto sobre sociedades es del 12,5%, pero que incluso puede llegarse a una tributación efectiva por debajo del 5%. En Irlanda se situaba la sociedad que fabricaba los productos, básicamente ordenables. ¿Y cómo se distribuyen sus productos en el resto del mundo? Pues a través de convenios, de acuerdos de comisión, con las diferentes sociedades filiales ubicadas en los distintos países. De tal forma que en cada país, entre ellos España, la tributación se limita a la comisión al beneficio obtenido por tales sociedades con motivo de su actividad de distribución y de comisiones. ¿Cuál ha sido la respuesta de la inspección tributaria y que ha venido refrendada por el Tribunal Económico Administrativo Central? El Tribunal Económico Administrativo Central ha entendido que la actividad que desarrollaba la filial española no se limitaba a una mera actividad de comisionista, de distribución, sino que realizaba funciones mucho más importantes en todo el esquema. Por ejemplo, servicios de postventa clientes, servicios de logística, servicios de marketing. Por tanto, finalmente, el Tribunal ha optado por atribuir a España, considerando que existía un establecimiento permanente, todos los ingresos derivados de las ventas a clientes españoles. En definitiva, este ejemplo no es más que una muestra de la intención, justo de manifiesto por la OCDE y refundada por el G20, de acabar de poner coto a las planificaciones fiscales agresivas, intentando que se tribuje en el país donde se desarrolla efectivamente la actividad y donde se obtiene el beneficio, el valor ánimo.